Europa Universal y cinco está en desarrollo. Bueno, pues eso es lo que se dice por ahí, se está diciendo por ahí, se está haciendo este guacamoleo entre los foros internacionales, gente de España también, compañeros, colegas, youtubers de España están dando la nota diciendo que posiblemente Paradox Interactive Studios o más que nada Paradox Tinto, que es pues una desarrolladora que está en España, que desarrolla los juegos de Europa Universalis, que pues también saca los DLCs de este juego. Bueno, pues están están desarrollando un juego en el cual tiene nombre clave Proyecto César, que bien no nada más huele, sino apesta demasiado a pues la próxima la próxima entrega del Europa Universalis. Ustedes sabrán que aquí en este canal hemos subido mucho contenido de Europa Universalis cuatro, un juego que salió por ahí del dos mil trece aproximadamente y que tiene muchos muchos DLCs. Bueno, pues se está se está diciendo no 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 lo están diciendo explícitamente, pero estamos viendo algunas cositas en estos diarios de desarrollo que está subiendo el buen Johan, que es uno de los que se encarga de dar información sobre las novedades y pues bueno, ¿qué es lo que sabemos? Vamos a darle un resumen al menos cuatro post, cuatro páginas para que ustedes puedan conocer. Ahorita yo lo tengo traducido al español, ustedes lo pueden checar en inglés, pero yo ahorita lo tengo traducido. Esta información que les voy a dar a ustedes ya está online desde el veintiocho de febrero, el seis de marzo, el trece y el veinte de marzo que fueron las últimas posteos que han salido. Y han han salido muchas cosas muy interesantes para todos aquellos que nos gustan este tipo de juegos que pues están esperando una continuación de esta saga. A mí en lo personal el Europa Universalis cuatro es uno de mis juegos favoritos. Tengo más de mil horas jugando este juego y ustedes sabrán que que pues subimos mucho contenido aquí en el canal, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí en este post, bueno, pues está hablando que pues este este pues desarrollo ya lleva bastante tiempo. Estamos hablando de casi casi por pandemia del dos mil veinte, dos mil veintiuno y pues ya ya llevan bastantito tiempo, ¿no? También te explica que últimamente pues cuando ellos sacan un proyecto, un nuevo juego, siempre le ponen un nombre de un emperador romano. En este caso, pues bueno, se llama Proyecto César, pero sí en algunos otros juegos, por ejemplo, Stellaris se llamaba Proyecto Augustus, Titus era Cruzar King 3, Sula era Imperator, Nero era Runemaster, Calígula era Victoria 3, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde dice que en el segundo trimestre del dos mil veinte, comencé a escribir código de un nuevo juego y crear prototipos de nuevos sistemas que quería probar. Eh, adaptar las lecciones aprendidas del de lo que había funcionado bien y de lo que no había funcionado bien también. Además de reclutar para un eh estudio complementario sobre el nuevo parado extinto, capacitar a personas sobre cómo crear este tipo de juegos y al mismo tiempo realizar algunas expansiones para el EU4, o sea, el Europa Universalis 4, ¿sí? Entonces, eh, esto es lo que va a tener este juego. Ahora, eh, todos están diciendo Europa Universalis 5, pero puede ser otro juego, ¿sí? O sea, le pueden cambiar el juego. No sabríamos hasta que se pueda estrenar. Acuérdense ustedes cuántos años se tardaron en sacar el Victoria 3, cuántos años, eh, pues la gente buscaba tener una eh confirmación de este juego del Victoria 3 y pues recientemente sacaron esa esa noticia. Entonces, si va a ser el Europa Universalis 5, yo considero que no lo van a sacar en este año. Vamos a ver si para el 2025 puede haber algo, puede haber algo, eh, una fecha que nos puedan decir, oye, ¿cuándo se va a salir? O si no, hasta el 2026, para que estén ustedes enterados. Yo me aventuraría a decir que sería muy precipitado el 2025, pero pues vamos a ver, vamos a ver qué tal. Pero bueno, este juego tiene una etapa muy interesante, ya está algo avanzado, vamos a ver algunas fotografías sobre lo que son los mapas, sobre lo que son las mecánicas, y si ustedes quieren más información, pues díganme aquí en la caja de comentarios, quiero que ustedes comenten para que me digan qué opinan, qué les gustaría ver en este Europa Universalis 5, por lo pronto, eh, son varios puntos en los cuales, eh, quieren invertir en este juego, sería un mundo creíble, que en el cual puedes sentir, jugar, que estás en un mundo que tiene sentido, que se siente rico y realista, y, eh, sin que hacer que los juegos sean menos accesibles, las características deben ser creíbles y plausibles, y evitar la abstracción a menos de que sea necesario. Este, este punto es muy bueno porque muchas veces de repente, eh, en la misma provincia empieza a hacerse muy grande y muy grande, y, y pues obviamente pierde mucho lo que es el interés del jugador, la inmersión en el entorno. Nuestros juegos se nutren en la imaginación del jugador y de los escenarios hipotéticos, garantizamos a ambos un alto grado de fidelidad en el entorno que se dará una sensación especial al juego. No, nos esforzamos por darle a este juego la sensación de sabor más profunda posible. Eso está muy, muy bueno porque muchas veces, eh, cada partido es diferente. Eh, en este tipo de juego te puede pasar hasta lo, lo impensable, pero, pues vamos a ver qué tal, qué tal este juego. Rejubabilidad, eh, debe de haber muchas formas de jugar diferentes inicios y razones para volver a jugarlos, diferentes mecánicas en diferentes partes del mundo, crean una experiencia única dependiendo de lo que elijas jugar. Es un juego profundo y complejo, deberían, en un juego profundo y complejo, deberían de hacer tantas opciones y tantos caminos que el jugador debería sentir que siempre puede volver a disfrutar de una nueva historia con el mismo comienzo. Así es, por ejemplo, juegos como en el Europa Universalis 4, eh, puedes, eh, hacer, pues cambiar gobiernos, puedes irte por otra línea histórica y en el Hearts of Iron 4, pues puedes tener hasta más de cuatro diferentes líneas de gobierno en los cuales puedes elegir. Y eso me parece muy interesante en este tipo de juego que te permita, te permita, eh, pues que cada jugada es diferente, ¿no? Y sí, dice, suena ambicioso, ¿verdad? Entonces, aquí te sale, eh, pues, una, pues, eh, gráfico de lo que se podría utilizar el juego. Vamos a ver la segunda, la segunda plática en la cual, pues, van a ser los mapas. Y aquí tenemos en la cabecera una, pues, información de cómo serían estos mapas, que nos recuerdan mucho al Europa Universalis, que nos recuerda también al Crusader Kings, que nos recuerda también al Hearts of Iron también. También, y, pues, bueno, aquí tenemos lo que es el mapa, eh, van a hablar sobre esta, este tema. Y, eh, pues, bueno, aquí habla sobre muchas, muchas cosas a detalle. Vamos a tener un mapa muy detallado y ese es algo que quiero que ustedes entiendan porque a lo mejor ustedes no están muy acostumbrados. Si están muy acostumbrados a juegos muy básicos como el, el, el Ace of History o el Call of War, que son bien poquitas provincias, bueno, acá va a ser mucho más inmersivo y va a ser un poquito más difícil, más, más complicado. Entonces, para que tomen en cuenta de que van a haber, me imagino que van a haber muchas provincias, muchas provincias. Aquí estamos viendo lo que es esta información. Aquí estamos viendo, pues, algunas provincias. Me imagino que cada una va a tener información más a detalle. Dice, en la mayoría de nuestros juegos ambientados en el pasado, hemos usado la palabra provincia para el trozo de arcilla más pequeño del mapa. Sin embargo, el diseño del mapa que estamos haciendo para este juego no encaja temáticamente, ya que el mapa es más granular y lo que la gente asocia con una provincia del mundo real no encajaría. Así que recurrimos una terminología que habíamos usado en el código desde el primer juego que creamos en el antiguo Europa Engine, que se llama ubicación. Entonces, ahora nuestra subdivisión más pequeña se llama ubicación, mientras que en un grupo de ubicaciones es una provincia, un grupo de provincias es un área, un grupo de áreas se llama región, y un grupo de regiones se llama subcontinente, y un grupo de subcontinente se llama continente. O sea, vean la cantidad de detalle que sería un mapa de una provincia, de un continente. Si tomamos la casa de Parados Interactive, que está ubicada en Estocolmo, Suecia, que está en la provincia de Upland, que en esta área sería Sveland, en esta región sería Escandinavia, y que en parte del subcontinente sería Europa Occidental, y que en esta, que está en el continente Europa, o sea, estamos viendo aquí estas provincias. También empieza a mostrarte más cosas de lo que es las corrientes marinas, que conectan las zonas costeras entre sí, permitiendo viajar más rápido en una dirección. Vamos a ver si agarran algunas cosas del Imperator y del Victoria 3, vamos a ver qué tal se pone esto. Van a hablar de muchas, muchas cosas, que sería clima, e incluye cosas como árido, ártico continental, topografía y vegetación. Eso lo veríamos, dice, lo veríamos en el próximo Tintotals, aquí dice, pero bueno, aquí están algunas cositas en cuanto a lo que son los mapas, para que vean ustedes que, pues, está América, que es lo que a mí me gusta mucho, está Europa también, está Asia, o sea, va a estar muy, muy completo, ¿no? O sea, no nada más va a ser solo Europa, sino va a ser todo, todo el mundo. Vamos a la tercera parte. Dice, bienvenidos a la tercera semana de Tintotals, donde hablaremos sobre nuestro próximo juego, que tiene el nombre clave, Proyecto César. Hoy vamos a profundizar algo que algunos pueden considerar polémico, si volvemos a uno de los pilares que mencionamos en el primer diario de desarrollo, tiene cuatro subpilares, ¿sí? De los cuales, pues, se van a hablar a continuación. Población. La simulación de la población será lo que se base todo, la economía, la política y la guerra. A eso, eso es lo que me encanta, que la población va a ser lo que se base en todo, la economía, la política y la guerra, ¿sí? Va a ser simulación, no juego de mesa, las mecánicas deben parecer encajadas, para que sientas que están jugando en un mundo y no abstraído para dar la impresión de ser un juego de mesa. Así es, eso significa de que, oye, pues es que voy a tirar dados y, pues es que también está mal eso, entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal va a estar la simulación de guerra. Aquí tenemos una imagen en cuanto a lo que son las provincias, ahí estamos viendo que, pues sí está, sí está algo detallado, este es lo que es la India, ¿sí? Vamos a ver qué tal se pone todo más interesante, ¿no? Dice, cada ubicación que se puede ubicar en los mapas pueden tener pops, o como lo llamamos a menudo en el proyecto César, gente, la población. La mayoría de las ubicaciones ya tiene gente desde el comienzo del juego, hoy hablaremos de cómo están representadas las personas en el juego, y daremos algunas pistas sobre algunas cosas que tengan un impacto en el juego. Una sola unidad de personas es un solo, en un solo lugar puede tener cualquier tamaño, desde mil millones hasta mil millones, desde mil millones hasta mil millones, siempre que compartan los mismos tres atributos, cultura, religión, clase social, y esta unidad de personas tendremos a referirnos como populación. Bueno, populación. Cultura, es decir, catalanes, andaluces, religión, católica, loteriana, suní, clase social, van a haber cinco clases sociales, o sea, esto ya me suena como victoria, ¿no? Nobles, clero, burgueses, campesinos, esclavos, ¿sí? Son cinco clases sociales, y bueno, pues aquí está toda esta información más a detalle. Algunas de otras estadísticas relacionadas con la población, donde primero tienen la alfabetización, lo que impacta el avance tecnológico en el país que pertenecen, y también impacta la comprensión del pop por su posición en la vida. Las poblaciones pueden crecer o disminuir con el tiempo, asimilarse a otras culturas, convertirse a religiones, o incluso migrar, ¿sí? También hay valores e impactos directos en la populación, que es la base militar, económica, política de juego, que entraremos en detalle en futuros diarios de desarrollo, ¿sí? Va a hablar sobre una satisfacción, la satisfacción es, si es demasiado baja, causará problemas de alguien, actualmente la situación, la satisfacción se ve afectada por la tolerancia religiosa en el país hacia su religión, y su visión cultural, la cultura primaria, ¿sí? En el estado de su cultura, la inestabilidad general del país, por supuesto, especialmente circunstancias escritas. Y el rendimiento, uno de los aspectos más importantes que ha sido diseñar en este sistema, sería el impacto del rendimiento, por ejemplo, ahora que hablamos del detallado que ha sido nuestro mapa, actualmente 27,518 ubicaciones únicas en el mapa, y algunas de ellas con ventanas emergentes, es posible que se preocupe, ¿no? Y bueno, pues dice, hace 14 años lanzamos un juego llamado Victoria 2, que tenía una décima parte de cantidad de ubicaciones, pero también teníamos muchas más clases sociales, o tipos de populaciones, como las llamamos ahí. Ese juego también tenía un sistema político profundo, donde cada población se ha preocupado por múltiples tareas, y mucho más que no hacemos aquí. Todo eso en un juego, para que todos los efectos prácticos, básicamente no múltiples, sus procesos de lógica del juego, y ahora se ejecutaba lo suficientemente rápido, en el proceso de lanzamiento. Ahora estamos creando un juego, basado en décadas de experiencia, y hasta ahora, el impacto del rendimiento ha de tener, el impacto en el rendimiento ha de tener población, ni siquiera se nota. Sí, bueno, dice, la próxima semana hablaremos un poco sobre cómo funcionan los gobiernos, pero aquí una captura de la pantalla que puede gustar a algunos. Bueno, pues aquí están los tipos de gobiernos, podemos ver griego, búlgaro, armenio, y los tipos de gobierno también, ortodoxo, judaísmo, catolicismo, ¿sí? Y los, las clases sociales, ¿no? Entonces se ve, se ve muy interesante, obviamente va a tener mecánicas y otros juegos, y me temo que va a ser, van a tomar algo del Victoria también, entonces para la gente que le gusta Victoria, que sepa que este juego va a estar interesante. Este fue el 20 de marzo, que se sigue hablando sobre, pues, el tema de este futuro juego, y van a hablar sobre los cinco tipos de gobiernos, en el juego, en el cual determina a gran medida, a qué tipo de mecánicas tendrían acceso, por ejemplo, una república, no tiene acceso a matrimonios reales, y una horda esteparia, tiene una visión diferente de cómo funciona la guerra, la paz y la conquista, de comparación con otro tipo de países. Tenemos estos, estos tipos de gobiernos, monarquía, que utiliza la legitimidad, república, que utiliza la tradición republicana, teocracia, que utiliza la devoción, horda, esteparia, que utiliza la unidad de la horda, y la tribu, que utiliza la cohesión tribal, o sea, esto ya, ya lo habíamos visto en otros juegos, sí, muy bien, en, en esta clasificación del país, la reforma gubernamental, y el sabor local, dando a los países nombres como, corona de Aragón, reino de Suecia, principado de Gales, sin embargo, no todos los países se basan en poseer ubicaciones en un mapa, más sobre eso, en diarios de estadios posteriores, cada país tiene su, tiene un gobernante, o puede ser, en regencia, y no hay posibles herederos, si no hay posibles herederos adultos, ¿sí? Una de las partes más definitorias del gobierno de un país, en este proyecto César, es la mecánica de estados, esto ha sido una de las partes centrales del juego, con una conexión total, entre la población y las fincas, mantener propiedades satisfechas, y al mismo tiempo mantener bajos sus poderes en un, en una parte importante del ciclo del juego, en este juego, los estados también son entidades activas, y harán las cosas por sí solos, si obtienen suficiente poder, estados, o sea, esto ya estaba en el Europa Universalis 4, y aquí es donde, guiño, guiño, ya nos están diciendo de que, efectivamente, podríamos estar hablando de un Europa Universalis 5, ¿sí? O sea, ya teniendo este tipo de, 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 de mecánicas parecidas al juego anterior, pues ya estamos haciendo guiños por ahí, de que efectivamente podría ser un Europa Universalis 5. Aquí están las dos, dos reformas gubernamentales, una específica de cultura, y otra de gobierno. A medida que pasa el tiempo, están disponibles diferentes reformas gubernamentales, y espacios para reformas, también puede basarse en etiquetas, cultura, o religión, ¿sí? Aquí tenemos esta información también. Estas son las dos posibilidades disponibles en la ley lenguaje de alegación, para que, para el país que provee. Muy bien. Algo diferente a una reforma es la que llamamos ley. Una ley puede tener varias políticas diferentes entre las que puede elegir, y varias leyes tiene políticas únicas que solo están disponibles para determinadas etiquetas, religiones, culturas, tipos de gobierno, sino u otros factores. Sin embargo, añadir nuevas reformas o políticas tiene algunos inconvenientes, ya que necesitan algunos años para surtir efecto en el juego, dependiendo de la eficiencia administrativa del país. Otra parte del gobierno es el gabinete que también crece a tamaño a medida que avanzas, lo que te permite hacer más cosas. Esto es algo que puede verse en un híbrido entre las acciones de Europa Internacionales 4 y el consejo de que usar aquí 2. Aquí es lo que les digo que están metiendo más cosas, que es lo que en el Imperato Rome le hicieron, le pusieron, pues algunas cosillas interesantes, ¿no? Algunos de ustedes recordarán las políticas internas de Europa Internacionales 2 y Europa Internacionales 3. En el proyecto CESA recuperamos la idea de forma de valores sociales. Hay siete que tomaremos en estos juegos, uno que es dividido en dos, y agregaremos cuatro nuevos, de los que se eleva un total de 13 valores sociales. diferentes, los valores sociales se verán afectados principalmente por otras acciones que se realizan, como las políticas que se eligen en una ley o reformas que se eligen, como ocurre con tantas cosas en nuestro juego. Pero eso es una acción instantánea, sino un cambio gradual en el tiempo. Muy bien, si está muy extenso, yo sé que para la mayoría de ustedes dirán, oye, es que es demasiado leer, así es este tipo de juego. Si tú estás acostumbrado a otro tipo de juegos más económicos, más fáciles, bueno, pues que sepas que Paradox Interactive, en este caso Paradox Tinto, está trabajando con una velocidad increíble, ¿no? Entonces, este juego se me hace muy interesante. huele mucho a Europa en Israel y 5, ya lo estábamos esperando. Acuérdense que este tipo de juegos, cuando Paradox saca este tipo de juegos, cada seis meses está sacando un DLC, cada vez se está actualizando. Este tipo de juegos sí se actualizan, no se olvidan, tienen un trasfondo, tienen un trabajo de calidad. Entonces, tal vez para la mayoría de ustedes dirán, oye, esto ya lo he visto en el Victoria 2, ya lo he visto en el Crusader King 3, y para los que han estado jugando el Age of History 2 o el 1, pues yo les invitaría a que prueben juegos más complejos como esto. Esto es una categoría en la cual nosotros llamamos alta estrategia, 4X, y pues bueno, este proyecto César no tiene fecha de salida, puede tardarse un año. Normalmente lo que hace Paradox es, los avisa en la Paradox Con, así como lo hizo con el Victoria 3. Y pues bueno, pues dime tú qué opinas, qué opinas de estos videos. Si te gustaría, te gustaría que subiéramos más este tipo de contenido en el canal, para pues traducir lo que son los diarios de desarrollo, no nada más de la Europa, sino del Heart of Iron 4, de tus juegos favoritos, pues dímelo aquí en la caja de comentarios, dime si te gustaría que subiéramos los diarios de desarrollo en español, para la comunidad latinoamericana. Yo me despido, acuérdate de seguirme, de darle like, de comentar, es muy importante que ustedes comenten este video, para saber si les gustó, obviamente referendo al tema, y bueno, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.